El Atlético de Monzón no podía pasar del empate ante el Cariñena, un rival directo el pasado fin de semana en el Isidro Calderón y en este próximo domingo, esa próxima jornada, vuelve a tener un rival directo, aunque en este caso lo hará jugando en su campo, en el campo del rival, en los Rosales de Caspe. De la previa a ese partido, pues vamos a hablar como todas las semanas, aunque en este caso cambiamos de protagonista y tenemos, o tengo, junto a mí a José Joaquín Capabllo, Capi, segundo entrenador, ayudante de Cristian Abad. Capi, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, como previa te estrenas esta temporada, pero bueno, yo creo que ya alguna vez has estado con nosotros y seguro que estarás más adelante en alguna que otra ocasión. Bueno, cerrando un poco el partido del pasado fin de semana. Había un rival directo, el resto de resultados, la mayoría hubieran venido bien, pero para eso era necesario ganar y no se pudo pasar del empate Capi. Esta vez sí que no fue por falta de ocasiones suficientes en la segunda parte, sobre todo para haber ganado el partido, ¿no? Exacto. Yo el domingo me fui muy enfadado porque al final dices, ostras, el árbitro, ostras, el fuera de juego, ostras, y luego va recapacitando y dices, ostras, no me tengo que ir enfadado. Hemos generado muchas ocasiones, hemos tenido seis, siete claras para poder ponernos por delante y seguro que si nos poníamos por delante, pues el resultado se hubiese ampliado. Pero no fue así, entonces solo queda que refrentar el trabajo de ese domingo, este domingo en Caspe, generándoles más ocasiones, pero metiéndolas. Ha habido partidos en los que ha costado mucho más llegar y si llegas poco es difícil, Capi, ganar un partido, eso es así, para el monzón y para cualquier equipo, salvo que llegues dos veces y acabes metiendo las dos o una, ¿no? Pero es mucho más complicado. Esta vez sí que es verdad que se llegó, quizás de los partidos que yo recuerde, que más veces en cuanto a claridad de ocasiones de gol, hubo como mínimo para ganar el partido aunque fuera justo, ¿no? Justillo en el marcador. Sí, yo creo que hicimos muchos méritos para llevarnos los tres puntos, dos goles anulados, una que sacan bajo palos, dos remates de cabeza bastante claros, una de Fran desde el punto de penalti que se le va a un metro del poste, yo creo que hay muchas, muchas y muy claras. Entonces, ese es el camino generar para meter goles, por supuesto, si no metes no ganas, está claro. Por contra, se hizo un buen trabajo defensivo, nos generaron prácticamente ocasiones, creo que es el camino. Si tú no concedes y generas ocasiones, al final el partido lo vas a sacar adelante. No, defensivamente además lo hemos hablado con Cristian muchas veces, ¿no? El equipo yo creo que se ha sentado, que concede muchas menos ocasiones, lo que sí es verdad es que el día que no concedes, al final en dos llegadas te marcan como en Illoeca, y el día que tú marcas, o sea, el día que tú no marcas, pues lógicamente imposible que ganes. Habrá que buscar el día que coincidan capilas dos cosas, ¿no? Está claro, está claro. Yo recuerdo el partido que dices tú en Epilac, que te vas con 0-2 hasta el 85. En Illoeca. En Illoeca, perdón. Y luego recuerdo el de Epilac, que es 0-0, y creo que plantamos cara al Epilac allí, que hicimos un partido yo creo que incluso merecedor de algo más que el empate. Pero bueno, lo que tú dices, si marcas y no recibes ganas, y si no marcas y no recibes, pues empatas. Bueno, no ganar en esta liga tan abierta, tan igualada, por arriba y por abajo, ¿no? Supone que al siguiente partido notas más esa necesidad de tener que sumar de tres en tres. Eso es lo que le está pasando a todos los equipos, si no encadenas un par de victorias seguidas, pues te toca ir remando al siguiente fin de semana y eso es lo que, mirando la clasificación Capi, pues ocurre antes del partido de Caspe, ¿no? Que ahora analizaremos. Está claro, pero no si ganas o si no ganas. Quiero decir que es que llevamos tres años con este tipo de competición, de que cada final, cada domingo es una final y nos la tomamos así, yo creo que el 100% de los equipos. Entonces, independientemente del resultado anterior, tú tienes que ir al siguiente partido a ganarlo, porque hay tanta igualdad y puedes puntuar en cualquier campo y puedes ganar a cualquier equipo, que no hay otro camino. O sea, si tú te das por vencido antes de ir, mal vas. Bueno, el domingo a Caspe. Quizás dos equipos que pocos esperaban o casi ninguno esperaban, y me incluyo a lo mejor. O esperábamos, bueno, que a estas alturas de la competición se estuvieran ahí en una zona, pues el Caspe en descenso y el Monzón dos puntos por encima, ¿no? No lo sé. Está claro. Por supuesto, en nuestro equipo no esperábamos estar ahí. Sí que es verdad que teníamos que ir partido a partido y semana a semana, pero también el Caspe, pues sorprende que con el equipo que había hecho, con el equipo que tenía, pues esté en esos puestos. Pero como te digo, es que cualquier partido, cualquier rival te complica y te puede ganar y tú puedes ganar a cualquier rival. Entonces, hay que ponerse el mono de trabajo y a por ellos. El Caspe juega en casa y no gana, porque solo ha ganado un partido de todos los que ha jugado. El Monzón juega afuera y tampoco gana, porque no ha ganado ni un partido. Son tres puntos de tres empates. Si hubiera que hacer una Kirchner en este partido, estaría claro que habría que ir a por los tres signos, porque desde luego, si buscamos la lógica, no hay ninguna, ¿no? Bueno, si buscas la lógica, probablemente el empate, pero yo creo que ni Caspe ni nosotros nos vamos a conformar con eso. Entonces, somos dos equipos que queremos tener el balón y somos dos equipos que nos gusta atacar. Entonces, creo que los dos vamos a ir a por el partido, que va a ser un partido bonito y que esperemos tener los tres puntos. Dos equipos, Capi, con buenos jugadores. Yo creo que dos equipos a los que les gusta tener el balón, que no saben especular con un partido defensivo. En ese aspecto, yo creo que bastantes cosas comunes, ¿no? Sí, yo creo que ambos dos. Con balón no se arruga nadie. Es cierto que hay momentos de partido en que te va a tocar sufrir con balón o sin balón. Fundamentalmente sin balón, pero yo creo que ellos en su casa van a proponer, van a intentar tener el balón y nuestro objetivo va a ser contrarrestarles quedándonos el balón nosotros. Un Atlético Monzón que me imagino que habrá que jugar también con el tema de la presión que el Caspe pueda tener por necesitar ganar y porque no le salen las cosas en casa. Eso evidentemente parte de aguantar el 0-0 como mínimo y a partir de ahí que los nervios del Caspe lleguen, bueno, en ese aspecto será vital que ellos no crean en que puede ser el domingo de volver a ganar, ¿no? Bueno, cuanto más les compliquemos a ellos, mucho mejor. Pero, como tú has dicho antes, no creo ni que Caspe ni nosotros vayamos a especular porque en nuestro estilo nosotros vamos a intentar tener el balón, a generar ocasiones y, por supuesto, las cosas son muy difíciles y si conforme van pasando los minutos ellos se ponen nerviosos, pues creo que nos puede beneficiar. Os conocéis de la Liga, pero os conocéis también de la Copa Federación. Al final es un partido más, aunque era pretemporada y, bueno, cambian muchas cosas y tampoco son días, a lo mejor, para sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero, bueno, ¿qué Caspe esperas ver el domingo? Pues yo espero un Caspe muy competitivo. Tanto los dos partidos, el de Copa como el de Liga han sido de 1-0-0-1, o sea, partidos de pocos goles. Y espero un Caspe que va a intentar proponer, a tener el balón, a apretar sin balón, nos va a presionar mucho en la salida de balón y nos va a apretar para que nosotros podamos desarrollar nuestro juego. El problema o la ventaja es que durante la semana hemos trabajado varias salidas de balón, varios trabajos para finalización que creo que nos pueden llevar a traernos los tres puntos. Un Caspe muy joven también como el Monzón en muchas líneas, también como el Monzón tiene ahí el toque de la experiencia y los años como mínimo en tercera división. Y un Caspe, curiosamente, yo lo he dicho muchas veces, tiene una de las mejores parejas de delanteros de la categoría, como es Cano y Rotellar, y curiosamente les cuesta marcar goles. Bueno, esto es lo que tiene el fútbol, que a veces de lógica no tiene nada y esperaréis y trabajaréis para que no sea el día que ninguno de los dos tengan el domingo en el que marcan. Bueno, ni ellos ni los demás, claro. Eso es, vamos a hacer todo lo posible porque ni ellos ni el Caspe nos sepa encajar ningún gol, pero esto es cada partido. O sea, nuestro objetivo es mantener la portería a cero y a partir de ahí empezar a crecer y crecer como crecer con balón e intentar generar ocasiones y al final, si puede ser, meterlas en la portería. Bueno, los números y las estadísticas están para lo que están, ¿no? Y no siempre se cumplen en absoluto. Lo digo esto porque, bueno, viendo esos números, al Caspe le cuesta, al Monzón también fuera de casa, pero sois dos equipos capaces de generar fútbol y que probablemente, pues bueno, sabéis claramente y exactamente con qué armas podéis jugar porque los dos equipos yo creo que tenéis cosas, tenéis jugadores para hacer más cosas de las que en algún momento determinado se ha visto y en ese aspecto el Caspe, pues también habrá que parar mucho cuidado porque probablemente el que se ha visto hasta ahora en los Rosales no es el Caspe real que tiene como plantilla, ¿no? Yo pienso, como dices, el Caspe, lo que tú dices en casa, pues ahora no ha conseguido la victoria, pues vamos a hacer lo posible porque no la consiga, pero es que el Caspe tiene una plantilla muy bien compensada que intenta tratar bien el balón, que intenta jugar a fútbol y esperemos que este domingo, pues no tengan la fortuna de estar acertados sus delanteros o todo su equipo y podamos nosotros, pues, llevarnos la gato del agua. Decía antes que las estadísticas, los números, están para lo que están, ¿no? Hasta ahora, si vemos eso, a los equipos, digamos, de la zona alta de la clasificación el equipo ha estado mucho mejor, ha competido y es donde ha ganado partidos y está costando mucho más con equipos que van paralelos o muy cerquita en la clasificación y no sé si por el tipo de fútbol, no sé si porque ese día se tiene una mayor responsabilidad de decir tenemos necesidad de ganar, no lo sé, pero en principio hasta hoy por lo menos está siendo así. Es cierto, puede ser ambas cosas, quiero decir que quizá equipos que proponen como el Monzón nos adaptamos mejor, la presión es mucho más fluida, la salida de balón es mucho más fluida y en equipos que no intentan jugar tonta fútbol o que juegan otro tipo de fútbol pues probablemente se nos atascan los partidos, pero repito, es que cada partido es una final y cada partido puedes jugar con cualquiera, puedes enfrentarte al de arriba o al de abajo y va a ser un partido de tú a tú porque la liga que estamos teniendo es lo que te exige y no puedes diferenciar si está en puestos altos o en puestos bajos, tú tienes que disputar el partido al 100% con la intención de llevarte los tres puntos porque al final son tres puntos y cada jornada son tres puntos. Además está demostrando esta temporada Capi que hay tanta igualdad que es que, bueno, se está viendo muchas jornadas, equipos que en teoría están por, en teoría no, están por abajo y en teoría deberían de dejar los puntos con uno de los de arriba, pues cada jornada y algún resultado raramente no se produce, alguno entre comillas sorpresa, pues porque está todo tan abierto que al final lo de los detalles en muchos partidos es verdad. Es que cada domingo contra quien de enfrente, es da igual quien con quien, el equipo, los 11 salen a competir y salen a jugar el partido con la intención de llevarse los tres puntos porque sabemos todos los equipos que la igualdad es máxima, entonces ante esa igualdad, pues lo que hablábamos, un pequeño detalle, un despeje mal orientado, no sé, una presión mal hecha, una salida de balón mal hecha, pues te puede costar un gol, es lo que hay, con esto tenemos que convivir cada semana. Eres la persona que le echa horas ahí en analizar los partidos, en ver un poco el trabajo táctico del rival, donde puede mejorar el monzón en algún error o goles que hayan podido costarle al equipo, no te vamos a pedir, por supuesto, que descifres nada para el domingo, pero bueno, un poco, el Casper tiene las armas también claras o, bueno, es un equipo capaz de hacer también diferentes cosas en un partido. Tiene las armas muy claras y es capaz de hacer varios tipos de ataques en un partido y con balón tiene muchas herramientas y muy buenos jugadores en los que te pueden generar ocasiones. Trabajamos para que las minimicemos e intentar, pues lo que te digo, traer nuestros puntos porque para nosotros es muy importante. Por último, el domingo pasado llegó algún jugador con algún problema físico, alguno no pudo estar a tope tampoco, aunque jugara. El panorama para esta semana, aunque quede el entrenamiento aún del viernes, pero en principio, ¿cómo está para el partido en Casper? Pues perdemos a Yago por sanción, en la quinta amarilla. Domi está con un proceso gripal, dudo que llegue. Y Javi Claver tiene un golpe en el gemelo, estamos ahí entre algodones. Esas van a ser las bajas. Bueno, bajas que son importantes, porque son jugadores que normalmente están jugando muchos minutos, pero está claro que a día de hoy la plantilla es un poco más larga de lo que era con la presencia de Juanlu, que no sé si ya está para entrar en convocatoria o vais a esperar todavía un poquito. No, yo creo que esta semana ha entrenado bien, puede entrar en convocatoria. También dependerá un poquito del entrenador de hoy, de cómo estemos todos, del resto de la plantilla. Y cualquiera, ya lo que te he dicho antes, cualquiera que entre dentro del once va a cumplir, y cualquiera que sume desde el minuto que entre hasta el final del partido va a cumplir seguro, porque es una plantilla muy competitiva, es una plantilla muy compensada. Y como puedes ver, cada vez que haces un once, pues cualquiera que sale compite y da la cara. Pues José Joaquín, Capablo, Capi, muchas gracias. Un placer, como siempre, hablar contigo. Seguro que habrá alguna que otra ocasión y el domingo ahí estaremos para, en la Crónica Deporte, contar en directo ese caspe atlético de Monzón a partir de las cuatro de la tarde. Capi, gracias y te dejamos ya trabajar. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias.